La suerte de la alcaldesa de Magdalena de Caos, Rosa Elías, podría estar echada. Los audios que difundió hace algunos días una agencia de noticias del Valle de Chicama son contundentes y podrían determinar que la autoridad edil sea condenada por el delito de peculado y asociación ilícita para delinquir. En las grabaciones se escucha claramente que la Burgomaestre coordina con otros funcionarios las acciones que se deben realizar para justificar los cobros irregulares que se realizaron en la mencionada comuna. Señora Rosita, ¿usted ha sabido de ese tema? Señora Rosita, ¿usted ha sabido dónde está el estudio integrado y articulado nutricional alimentario? Doctor, discúlpeme, ¿cómo quiere que sustentemos si ya lo va a sacar y ya tiene una deuda pendiente? Esa es mi preocupación, por eso estoy yo acá, porque yo tengo más de 100.000 soles en esto. Más de 100.000. Y ya se va. ¿Usted autoriza? No, está bien, yo autorizo. Todo lo que yo he cobrado, doctor, yo se lo he dado en sus manos a usted. Y no me quedo con ni un sol. Yo se lo he dado en sus manos. ¿Y hace cuánto tiempo yo le vengo diciendo, doctor, para regularizar? Y ahora me vengo con la sorpresa que Jaime está en la misma situación y también se va. Señora Rosita, si viniera contra la orilla en estos momentos, ¿usted sabe a quién cogen primero? Por culpa de este señor. Hace meses. Meses. La autoridad Edil, como se recuerda, fue capturada el último jueves junto al gerente general municipal, Juan Carlos Tello Preciado. Desde entonces permaneció en la carceleta del Poder Judicial. La Fiscalía Anticorrupción acogió la publicación de los audios como pruebas irrefutables de las presuntas irregularidades que se vienen cometiendo en la referida comuna. Yo tengo facturas desde el mes de mayo. Ahora, ¿de dónde voy a sacar facturas? Dígame usted, ¿de dónde voy a sacar facturas desde el mes de mayo? Dígame, ¿cómo voy a reclamar esto? Señora Rosita, me da mucha pena, de verdad, porque yo confiaba en usted más que en el señor. Y si yo en algún momento le he contado, en algún momento yo le he contado de todas esas cosas, es para que usted ponga las cosas en claro, para que limpie la casa de todas esas cosas. Señora Rosita, de verdad, se lo juro que... No, ¿qué va a aclarar? Que ha sido con incentivo y como no hay un rubro para esto, se tiene que sacar de otra cosa porque hay que parchar. Y es... Por favor, señor. Yo no estoy en contra de nadie, pero lo siento, de verdad, lo siento. Muy retirado. Me parece que es una persona de corazón puro, pero lamentablemente no tiene asesor. Y este hombrecito en el estado. Sí, sí. Según la acusación fiscal, el gerente municipal de Magdalena de Cao, Juan Tello, emitió cheques a nombre de los trabajadores José Naveda Quirós, ex jefe de logística, Félix Enrique Pretel Ruiz, jefe de obras y otros funcionarios. Estos cobraban los cheques en el Banco de la Nación y se los entregaban al gerente general. En total se cobraron 71 cheques por un valor total de más de 155 mil soles.